¿En qué caso se deben administrar los alimentos medicados para mascotas? Quédate hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles. Hola, bienvenido a un nuevo video en Agroplay. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo debes darle concentrado medicado a tu mascota? Muchos alimentos de este tipo están destinados a tratar patologías como alergias, sensibilidades, cuidado digestivo, cuidado urinario, cuidado hepático, control y reducción de peso e incluso el cuidado cardíaco. Debes saber que la nutrición es lo más importante para un organismo sano. Un alimento correctamente formulado ayuda en la reparación de los tejidos dañados, potencializa la acción del sistema inmunológico y frena el daño en las mascotas con problema de hígado, riñón o corazón. Si se utilizan bien, pueden prolongar el tiempo de vida de aquellas mascotas que cuenten con enfermedades crónicas y podrán proporcionar un mejor bienestar. Una de las principales líneas alimenticias recomendadas para mascotas pertenece a la Heals y su línea de alimentos Prescription Diet. Este alimento ayuda a combatir trastornos digestivos, renales, hepáticos, urinarios, articulares y cardíacos. Además, el sabor no es un impedimento para cuidar de su nutrición, ya que tienen un olor y sabor muy atractivo que facilitan su palatabilidad. Por otro lado, en la línea Super Premium de Royal Canning, tienen concentrados enfocados al tratamiento de afecciones gastrointestinales, renales, problemas de movilidad o cardíacos. En conclusión, una de nuestras principales prioridades como tutores de nuestras mascotas es cuidar de su alimentación y nutrición, así que debemos tener en cuenta sus afecciones y condiciones de salud. Pero, sobre todo, siempre asesorarnos de un médico veterinario. Esperamos que este video te haya ayudado a resolver algunas dudas sobre la alimentación de tu mascota. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, compartir este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo video. Gracias.